Los casos de COVID han incrementado a 25 en socios de la cooperativa de Fénico Taxi, afirma su presidente Vidal Almendares. Hemos tenido información de las cooperativas nuestras, no sabemos los datos que hay en relación a las que no están integradas con nosotros y a la cantidad de compañeros que hay que son individuales, pero en el caso nuestro que tenemos 5 uniones y una central, en estas hay 54 cooperativas organizadas en diferentes partes del país y hay 2.200 socios que aproximadamente tienen unas 3.000 unidades. En ese sentido, la información que tenemos nosotros es que han habido 25 compañeros afectados, o sea, ha venido incrementándose los datos porque teníamos datos menores, pero hasta el viernes yo logré recaudar la información de que hay 25 compañeros que se han sentido afectados de alguna manera, de esos hay 9 fallecidos por los síntomas del COVID. Es evidente que en los certificados de defunción no dice que es eso, pues ni hay manera de una prueba para decir que es por eso. Sin embargo, el tratamiento que se le dio al caso, la forma en que fueron sepultados, etc., pues indica que es producto de esa situación. Teníamos anteriormente 4 compañeros que habían estado internados y que de esos habían ya 2 recuperados y 2 que estaban hospitalizados. Ahora ya la suma subió a 6 compañeros que hemos tenido información de que han estado hospitalizados. De esos ya hay 5 recuperados, ¿verdad? Y uno que ya salió también del hospital, pero que está en su casa en seguimiento, tratamiento y esas cosas. El resto han sido, digamos, síntomas, ¿verdad? Que no han sido muy profundos, pero que más o menos se sitúan en el esquema de las afectaciones. Supongo que el sector tiene una afectación mucho mayor a estos datos que te estoy dando. Almendárez también se refirió a la baja de la gasolina y el incremento del diésel este fin de semana. Esta es la semana 26 de lo que va del año y para este periodo la gasolina super tuvo un descenso de dos córdobas con 16 centavos, la regular un córdoba con 25 centavos y el diésel subió 65 centavos. En lo que va del principio del año a la fecha, nosotros teníamos, antes de estos incrementos que hubieron anteriormente, se había acumulado a 36 córdobas de descuento en la gasolina. Sin embargo, los incrementos, ¿verdad? Nos llevan aún, tomando en cuenta este descenso que hubo, a apenas 17 córdobas con 60 centavos. Por supuesto que cualquier disminución es algún alivio, lo que pasa es que este monto no es muy significativo. Entonces, efectivamente, el sector sigue manteniendo una situación muy compleja, pues producto también de la situación operativa, pues es decir, el descenso que ha habido significativo en la demanda genera toda una serie de complicaciones. Noticias 12, Darlene Tellez.